Bueno, pues muy buenos días, muy buenos días a todos y a todos. Muchas gracias por su presencia. Yo puedo decirles que he tenido muchísimas reuniones en esta sala, esta sala importante, la sala de micrófonos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero pocas veces, quizá nunca, la he visto tan concurrida, no solamente de gente comprometiéndose por un sector también de medios, lo cual nos marca la importancia del acuerdo que ahora se va a suscribir. Como todo el mundo conoce, vivimos en una situación de precios en el sector lácteo europeo que está afectando a la rentabilidad de muchas explotaciones ganaderas, situación que, por otra parte, difiere mucho entre comunidades autónomas y eso depende del grado de organización del sector, por lo cual también avanzar o de manera especial avanzar en la mejora de la organización y la vertebración del sector es parte del acuerdo que se va a firmar y, además, un aspecto que tendrá enorme trascendencia para el futuro del sector lácteo español en un horizonte más lejano. Desde el principio de la legislatura, este Gobierno está dando el máximo apoyo al sector ganadero, al sector agrario español y con especial énfasis al sector lácteo, especialmente desde el final de la cuota láctea y especialmente ante la bajada de precios en el mercado europeo debido a factores que todos conocen, un aumento de la producción a nivel mundial, también a nivel europeo y español, el veto ruso, las menores importaciones de China que hacen que tengamos una situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda y que, por lo tanto, ese desequilibrio esté pesando sobre los precios. Yo siempre he manifestado que todos los sectores, ahora especialmente el sector lácteo español, tendría todo mi respaldo y que ese respaldo se iba a materializar en implementar todas las medidas legales que contribuyeran a mejorar su situación, medidas en el corto, en el medio, en el largo plazo, medidas coyunturales y medidas estructurales. No hay ningún Estado miembro de la Unión Europea que haya adoptado tantas medidas en beneficio de su sector lácteo como el Gobierno español. Hemos trabajado para que el sector tenga más ayudas dentro de la política agrícola común. Este año, 250 millones de euros, esos son 33 millones de euros más que el año pasado. Hemos negociado recientemente en la Unión Europea una ayuda adicional muy importante, 25,5 millones de euros, más del doble de lo que se le asignó a España en la mayor crisis del sector lácteo, que fue la del año 2009. Y este viernes yo propondré al Consejo de Ministros la aprobación de un real decreto para la concesión de una importantísima ayuda, hasta 10.000 euros por explotación, aquellas que están o que no están cubriendo sus costes de producción. En total, 300 millones de euros, de los cuales 80 son adicionales a los que el sector venía recibiendo, es decir, el Gobierno ha movilizado 80 millones de euros más directos para las explotaciones ganaderas, a los que hay que sumar otros 11 millones en otro tipo de medidas, como de promoción, de fomento del consumo de leche en las escuelas, de ayudas a la organización del sector. A lo largo de esta legislatura, hemos también dado herramientas importantes al sector para que tenga mayor seguridad jurídica, a través de la ley de la cadena alimentaria, a través del paquete lácteo. Hemos apostado también por la organización del sector, como sin ninguna duda una de las medidas que tendrá un impacto más duradero sobre el propio sector ante eventuales perturbaciones del mercado, a través de la ley de integración cooperativa, a través del reconocimiento de las organizaciones de productores lácteos y de una medida también de financiación de la constitución de estas organizaciones. En el ámbito comunitario, trabajamos, yo he trabajado personalmente con otros ministros para que la Comisión Europea pusiera un importante paquete de medidas, 500 millones de euros en ayudas, en medidas de regulación de mercado, en promoción, en mejora de la cadena de valor, donde España va por delante de todos los países, porque somos el modelo en el cual se basará la Comisión. Pero, además de todas las medidas que de mí dependieran y que fueran legalmente posibles, además de todo lo que hemos sido capaces de movilizar a la Comisión Europea, yo también me comprometí a sumar tantos esfuerzos y voluntades como fuera posible para garantizar la sostenibilidad del sector lácteo español. Y hoy quiero agradecer muy sinceramente la respuesta masiva de apoyo al sector lácteo español que ha recibido la propuesta de acuerdo presentada por el Ministerio el pasado 18 de agosto en esta misma sala. Es un acuerdo, el acuerdo que se va a suscribir supone la unión de fuerzas de toda la cadena de valor de la distribución, de la industria, de las cooperativas, del sector productor para mejorar el futuro del sector lácteo español, para darle estabilidad, para darle sostenibilidad y mayor creación de valor a lo largo de toda la cadena y, sin ninguna duda, se traducirá en mejores precios, más remuneradores en cada tramo de la misma. Y yo quiero agradecer personalmente a todos y a cada uno de los que hoy, con su rúbrica, con su firma, se comprometen en beneficio del sector lácteo español. Se firma un acuerdo del que estoy segura todo el mundo se beneficiará porque significará una mayor creación de valor, pero del que, sin ninguna duda, los mayores beneficiarios son todos los ganaderos de leche españoles. Por ello, muchísimas gracias a los que durante todo este tiempo, incluido el mes de agosto y de manera muy especial, han trabajado constructivamente con nosotros para defender a los ganaderos españoles. Todo con lo cual, bueno, pues gracias muy sinceramente a todos y yo también quiero dar las gracias de manera especial al secretario general de Agricultura y Alimentación, al director general de Industria Alimentaria, al director general de Mercados y Producciones Agrarias, presidente, director de la ICA, al subsecretario, porque a lo largo de todo el mes de agosto hemos estado trabajando para lo antes posible en este mes de septiembre, aparte de las otras medidas que he citado, poder llegar a la firma masiva de respaldo de este acuerdo que reitero de verdad, el agradecimiento más sincero a esta petición del Ministerio para que entre todos trabajemos por un sector agroalimentario español, que somos un sector puntero con enormes posibilidades de generación de riqueza en este país y que hoy el conjunto de la cadena ha demostrado que, bueno, pues que cuando hace falta todos somos capaces de trabajar solidariamente en, bueno, pues en estos momentos, en el apoyo de un sector tan importante como el sector de acción, pero sin ninguna duda también en la defensa de un sector agroalimentario estratégico para España. ¡Gracias!